Increíble, una fila de luces en el cielo surco del hemisferio norte, y esto en las últimas horas, ha generado la admiración y curiosidad de los británicos y los norteamericanos. La noche del jueves pasado, los avistamientos se produjeron con mayor intensidad en California, Arizona y Las Vegas, mientras que en el fin de semana se pudo observar bien desde el Reino Unido. ¿Alguien más vio una línea de luces moviéndose hacia el norte en el sureste? Escribió un usuario británico, acabo de ver una línea de cientos de luces pasar, todas en línea recta. ¿Alguien más vio esto? ¿Qué son? Consulta otro. A la mayoría de los habitantes de la zona los tomó desprevenidos, y se preguntaban de qué se trataba. La hilera de luces en el cielo que va surcando el firmamento está relacionado con el reciente lanzamiento de satélites Starlink, este de la empresa SpaceX, el cual a su vez lanzó unos 60 satélites desde Florida. Este tipo de satélites se han podido ver en las últimas semanas en gran parte del mundo. Acabo de ver muchas docenas, esto de pequeñas luces moviéndose en una línea perfecta a través del cielo hacia el este. Espero que no sea el comienzo de la Tercera Guerra Mundial, decían los desprevenidos espectadores. La fila de luces en el cielo, la cual se presentó en el hemisferio norte y brindó un maravilloso espectáculo. Pero los satélites de la compañía de Elon Musk solo son una herramienta de comunicación. La empresa SpaceX transmite internet a la Tierra desde el espacio. Esto utilizando una constelación de satélites en constante crecimiento. En el hemisferio sur, ya hemos visto varias veces esta línea de luces en el cielo. Así se vieron en Buenos Aires el año pasado los satélites alineados en el firmamento. Ya hay cientos de unidades Starlink dando vueltas sobre la Tierra y se prevé lanzar muchas más, ya que SpaceX comienza a ofrecer Starlink. Esto a clientes en países seleccionados a principios de este año. Musk tuvo 500 mil interesados, que en algún momento recibirán el servicio. La única limitación es la alta densidad de usuarios en las áreas urbanas, dijo Elon Musk. Pues ahí lo tienen. ¡Increíble! Una fila de luces en el cielo se presentó en el hemisferio norte y brindó un maravilloso espectáculo. El tren de satélites de Elon Musk se visualizó en forma de hilera de luces en el cielo y sorprendió a los norteamericanos y a los británicos. Algunas otras personas han podido ver estas extrañas luces, esto en otras partes del mundo. Eh, aquí la pregunta. ¿Tú las has visto? ¿Qué piensas al respecto? No te olvides de dejarnos tu comentario, regalarnos un like y suscribirte para mantenerte informado de estos hechos virales y muchos más alrededor del mundo. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias.